hola hola bienvenida y bienvenidos al canal yo soy lily y aquí hablamos de perfume hoy vamos a hablar en concreto del perfume black orchid parfum que es la versión que salió el año pasado y que ha ganado el premio a mejor perfume de la academia del perfume y bueno pues aquí ven una botella completamente dorada es bastante ligera es dorada de arriba o sea completamente la chapa todo 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 bastante finita este es el formato de 50 mililitros y tengo que decir lo que lo adquirí sobre esta época el año pasado y no lo he utilizado demasiado les contaré mis razones yo vivo en un clima que es un clima cálido y este perfume para mi gusto es muy potente y requiere de que haga un poquito más de fresco o no sé es un perfume muy elegante tiene un 10 en duración pero tampoco me parece como para ser el mejor perfume del año porque no es un perfume que sea para todos los gustos ojo a mí me gusta pero me cuesta llevarlo porque esta versión se como una versión más potente del black orchid el que salió hace como unos 10 años creo aproximadamente y la verdad pensé que iba a ser más femenina porque tiene ahí una nota de ron el y lan y lan tiene la orquídea negra famosa de tom ford que sacó para esta línea y sí que es verdad que lo hueles y dice guau que esto tiene una clase un porte un poderío y con dos atomizaciones va sobrada hablamos de sus notas tienen su salida trufa pulpa de ciruela negra en algunas páginas he leído también que tiene bergamota y naranja amargas no lo puedo asegurar porque en la página de tom ford no lo pone en sus notas de corazón lleva absoluto de ron y lan y lan su famosa orquídea negra creada exclusivamente para tom ford y de fondo patchouli y también he leído que lleva vainilla cremosa no aparece en la página de tom ford pero sí puede que la lleve por eso la mención yo pensaba que éste iba a ser más femenino en mi piel pero es que la salida así pero como que tiendo a masculinizar un poquito el olor que no es que no me guste sino que llega un momento que es tan potente que cuando ya llevas 10 horas oliéndote el perfume como que ya a mí me cansa necesito que baje un poquito que cambie que es que se ve que que afloje y no es que esto es está aquí arriba dándolo todo de principio a fin es un perfume muy cálido es un perfume floral a pesar de que parezca que tiene una combinación menos compleja que el primero pues tiene también su cosa y la verdad que pues sí es se siente en su salida la trufa como en el otro pero un poquito más suave no es trufa de chocolate es trufa de cocinar y y bueno si es diferente aporta personalidad es un perfume que hay que saber llevarlo y si que se siente también la ciruela el hilán hilán yo creo que le está aportando ese toque como un poquitín más dulce más llevable porque yo el el normal el primero que salió yo tengo el eau de toilette y este y el velvet orchid a mí el primero el inicial en mi piel hasta que pasan dos horas no me funciona muy bien este me funciona mejor pero aún así es demasiado o sea si te gustan los perfumes que no vas a pasar desapercibida con una potencia espectacular con presencia y que con cuatro atomizaciones va sobrada o sea te va a durar la vida este es tu perfume es parte muy particular tiene mucha personalidad mucho encanto pero es eso en mi piel la verdad que se me hace demasiado demasiado y eso que me lo he probado a ponerme las mínimas atomizaciones pero aún así llega un momento en el que cuando ya pasan muchas horas digo no puedo o sea necesito que el perfume baje pero bueno es un perfume muy muy cálido floral y que ha ganado el premio al mejor perfume según la academia del perfume y por eso quería hacer la reseña porque lo tenía ahí y creo que lo había sacado en algún top pero nunca había hablado de él así de forma particular es verdad que se nota de complejidad se nota un perfume elegante dentro de lo que es perfumería comercial obviamente se sale de lo normal pero también recuerda es un flanker o sea recuerda a otro y no es para todos los públicos así que bueno no sé cómo en qué se habrán basado pero obviamente los de la academia del perfume saben muchísimo más que yo y este ha sido el perfume premiado ya me dicen si lo conocen qué les parece si lo han probado y desde aquí les mando un abrazo súper fuerte ya saben que nos seguiremos viendo en otros vídeos si les ha gustado den un like regálenme un comentario activen la campanita si quieren ver más vídeos y nos vemos en próximos vídeos chao chao